Yo de verdad no conocía al señor Zupán, no lo conozco ahora. Desde las municipalidades lo vemos, creo que es el puente que hay que pasar para que por lo menos un proyecto sea viable a nivel expediente. Tengo el gusto de conocerla. Y por fortuna no tengo este año de haber sacado un solo proyecto por gestión, porque simplemente para conversar, muchas veces y llegar a los directores de programas, mucho menos al viceministro, al ministro no se puede llegar. Miren lo que acaba de decir Daniel Montero, volvemos a recopilar y sin listado. Los funcionarios, las instancias de Estado están entorpeciendo que la eficiencia de la empresa privada pueda avanzar. Y lamentable, ¿por qué no flexibilizamos? ¿Por qué no nos ponemos la camiseta del Perú? ¿Por qué no también empezamos a pensar en las regiones como uno? Bueno, cuando por ejemplo, si se le reclama a ser congresistas, es cierto. No queremos pensar y pedirles el peso político. Lo que queremos de repente es entregarnos juntamente con sus autoridades locales. Si me permiten, por favor, por favor, los señores alcaldes. En 2002 se inicia la famosa descentralización, que usted seguramente es muy consciente de esto, señor Zupanda. Porque había una presión intensa hacia el gobierno central. Y entonces el gobierno de Toledo dijo, hay que hacer la desconocimiento de descentralización para que los gobiernos locales y las alcaldías se den a la presión. Y pareciera que pasó ya lo de la población, se acostumbró a reclamar a los gobiernos locales. Entonces vemos que ya está acostumbrada la población. Bueno, hoy en día, volvemos a recitalizar los recursos. El poblador humilde y sencillo viene al gobierno central, mediana humilde y se acerca al gobierno nacional, pero está a diario en los gobiernos locales. Este problema de los proyectos residuales, viene otro problema que ocurre también con la frase del tratamiento de los vecinos sólidos, que también está demasiado lento, como IAICA, el Banco Mundial. Precisamente son exigencias y responsabilidades del gobierno central. Se hace la televisión seguramente en buena manera, pero en el fondo vemos que hay un entropecimiento de ese gobierno central. Señoras y señores, congresistas, yo con Pela, de repente observaba, pero con mucha satisfacción de ver a unos congresistas, de cómo imponemos condiciones en los espacios. Cuando el compañero alcalde, que acabo de estar en mi lado, sí, lo hemos observado, a veces un par de congresistas, nada más el presidente de una región, impusieron condiciones. Y a las finales, a pesar de que existiera una mesa directiva de oposición en nuestro país, es el gobierno, a través de Mera, quien impuso el presupuesto de 2016. Yo se ve, analicé, y dije, ¿qué pena? Oye, ni siquiera una representación de mesa de oposición pudo hacer que el presupuesto se varíe. Entonces, no estamos entendiendo de la concepción de un Estado diferente, que los funcionarios deberíamos ser los primeros que cambiemos. Pero parecía que ahí nos hemos encerrado en un ciclo delicioso y vamos haciendo daño a las poblaciones más necesitadas. Y particularmente, si no hubiera otro propósito, les quiero suplicar, señores congresistas, a través de ustedes, como alcalde de la provincia, les pido, y necesariamente, ya hemos enviado varios documentos, una reunión con el Premier para ver el problema de la contabilización de la cuenta Ramis. Tenemos un decreto legislativo 1099, declarativo desde el 2011, que simplemente para apantallar la innovación generaron un código SMIR con un presupuesto de 74 millones y a los tres meses lo declararon inactivo. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué simplemente cuando los pueblos se levantan para calmar los ánimos le ponemos ahí un glóculo y después, como ya se ha pasiguado, creen que las generaciones no vuelven? ¿Creen que los pueblos están adormitados? ¿Van a olvidar esos espacios? No van a olvidar jamás. Señores congresistas, les pido, ya hemos pedido este poder escrito, esperando que ustedes no se ayuden con este espacio. Y yo creo que también lamento que esta iniciativa privada está siendo entonjada por la burocracia del Estado. Muchas gracias.